¡Hola, claneros! Bienvenido a un nuevo vídeo donde nos vamos a divertir un poco desde Barcelona, ¿vale? Porque resulta que mañana, bueno, lunes, martes, miércoles y jueves, vamos a tener ya las finales del Mobile Challenge. Y aquí conmigo el señor José LC de Muclasar, mi hija, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer el cofre ese. Resulta que efectivamente tiene una oferta, la vamos a abrir, es un super mágico y con lo que salga en ese super mágico vamos a jugar ambos, ¿vale? Yo me voy a poner las siete cartas, en las siete cartas y la última la elegiremos cada uno, pues al favor de que nosotros veamos. Pues no sé, es que es un jugador competitivo ya profesionalizado, fijaros que ha pasado un clasificatorio de dos mil personas, pues la verdad es que seguramente elija unas cartas muy favorables con las que salgan en ese cofre, ¿vale? Así que vamos a verlo. Bien, claneros, pago realizado. Se acaba de abrir lo primero, como ya sabéis, oro y vamos a ver lo demás. Venga, dale, a ver qué cartas tenemos que elegir. A ver. Venga, venga, dale, dale, ahí tenemos. ¡Oh, duendes! Espérate que sale todavía la horda esa guapa. Tenemos el gigante. Venga, 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 dale, dale a esos ariete. Se pone interesante la cosa, ariete es gigante. Sí, va a estar. Arquera, mira, 323. Oye, que vamos a jugar con el gigante, me parece, ¿eh? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, vamos, vamos! A ver cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Internal! Vale, está guapísimo. Vamos a crear los mazos y ya veréis las cartas que hemos elegido cada uno. Bien, claneros, ya hemos hecho nuestros mazos. ¡Jose contra Aniquilo! Venga, lanza batalla. Vamos a intentar hacer al mejor de tres. Espero que no se alargue mucho el vídeo, ¿vale? Lanza, lanza, lanza. O al mejor de uno. ¿A ti qué te parece? A mí me da igual. Venga, vale. Venga, vamos, vamos, que gane el mejor. Vamos, ponedlo en los comentarios quién creéis que va a ganar. José es un gran de Lemu Clash, ¿eh? José es José la caña. Bien, ahora veréis, bueno, estáis viendo mi partida, ¿vale? Ya veis qué cartas he utilizado yo, así que ahora veréis la de José, no sé qué se habrá puesto. Pero vaya, tiene la pinta. ¡No me lo creo! Se ha puesto princesa. Pero ¿sabes una cosa, José? Que yo también me he puesto princesa. Venga, vamos, vamos, vamos. Me he equivocado ahí lanzando. ¡Eh, dispara! ¡Oh, buena esa! Vale, se ha puesto princesa. Vamos a empezar a liarla ya por aquí, ¿no? Vale, te has puesto princesa. Eso pinta interesante. Bien, vamos a ver, ¿vale? Se va a quedar. Tú, siempre que hable, mira cámara. ¿Vale? Ah, por cierto, por ahí hay otro de Munkla, ¿vale? Por ahí estaba molestando a otro de Munkla. ¡Oh, esos bárbaros buenos, eh! El ariete. ¡Uy, el ariete! Parecía que se iba a desviar, ¿eh? Le da, le da, le da. Bueno, ya habéis visto las cartas que nos han tocado, que el ariete de batalla, la princesa, el dragón infernal, que no sé quién lo lanzará antes, porque la verdad es que está bastante complicado en este mazo sacar el dragón infernal. Pero bueno, vamos a ver. Ey, 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 ¿qué pasa? Eso hay que pararlo, sea como sea, ¿eh? ¡Que llega, que llega! Tío, tío, que pasa. Ha llegado, ha llegado, madre mía. ¡Qué buena esa! ¿Ha lanzado? ¿Qué han lanzado? ¿Por qué han muerto? Ah, vale, han muerto porque han lanzado la flechita de la... Ey, no te emociones con mi princesa. ¡Corre, corre! ¿Dónde? ¡Corre, corre! ¿Y dónde estaban ahí? Pero no han estado lo suficientemente full. Bueno, me decido yo ya a lanzar el dragón infernal. Vamos a ver qué hace. El dragón infernal ya sabéis que es súper mega ultra lento, ¿vale? Súper mega ultra lento porque la verdad es que es muy lento. Pero bueno, no pasa nada. Ey, mi princesa, va ganando, va ganando. ¡Rápido, rápido, rápido! Le di un toque, le di un toque. Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está mi ejército de esqueletos. Esto es totalmente random, ¿sabéis? O sea que podemos ganar... ¡No, corre, 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 corre! ¡Ole, ole! ¡Vamos! Esa princesa ahí aguantando. Ese ejército te ha costado duro, ¿eh? ¡Vamos, Oriete, vamos! Ha dado, ¿eh? Creo que ha dado. Que mira la torre a 1.800. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto está tenso, esto está tenso. Se le... No, ya se me está complicado a mí, ¿eh? No, no, no. Lo llevo bien. Lo llevo bien, lo llevo bien. Corre, 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 corre. No sé qué hacer, ¿eh? No, no, lo llevo bien, lo llevo bien. Está bien controlado. He visto a la princesa. Me he cagado, me he cagado. Vamos al tiempo extra. Venga, vamos al tiempo extra. El primero que hagan algo, gana. Y creo que sí vamos a hacer el mejor de tres. Voy a doble princesa. ¿El mejor de tres, qué te parece? Me parece bien. ¿Te parece bien, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos alguno de los dos. Eso te he visto, te he visto rápido. Además, ¿por qué has puesto las chozas en la de las dos, tío? Ahí te estoy haciendo mal en las chozas y a todo. Vamos, 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 ese príncipe. Tío, la princesa lleva ahí 15 minutos ya. 15 minutos. No muere, no muere. No muere. Y otra princesa más, nada. Y está atacando a mi princesa también. Pero tú sí al final empatadas. No, 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 no vamos a empatadas. Que eso es imposible. Vamos, vamos, vamos. Bien, buena, 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 buena. Está esto complicado, ¿eh? Tenemos el mismo daño. No me digas, tío. No me digas. Hemos puesto dos chozas cada una a la vez en cada esquina. Venga, vamos. José le da. Tío, ¿cuánto llega esa princesa en el campo de batalla? ¿En serio? Ya fuera broma. Un minuto. Ya fuera broma. ¿Cuánto llega la princesa esa? No la puedo parar. Claro, al no tener ningún tipo de hechizo, ¿sabes? No voy. Pero... ¡Oh, qué fallo! Un tronco o algo hubiera ahí. Sí, sí, claro. Claro, pero como ninguno de los dos sabíamos que Karte va a utilizar el contrario. Tío, tienes dos princesas. Esto... La princesa al final. Cuidado. Tres princesas. ¡Tres princesas! ¡Vamos! No, no, no. Esto ya se ha ido de madre. No. Se ha ido de madre, pero no hay. Tira de madre gigante. La has tirado regalado, tío. Gracias por regalarme ese gigante, ¿eh? Para proteger a la princesa. Sí, pero... Tío, ¿qué pasa? ¿Esto es una broma o qué? ¿Cómo tienes tres princesas ahí en el campo? Sí, pongo cuatro. Venga, pongo cuatro. Oye, pero que tú tienes tres y yo tengo dos. Vamos a descartar ahora. La batalla de las princesas. ¡Eh, vamos, vamos! Ahí, bien, bien, bien. No, no, no. Mi princesa vive... Vale, ya hemos matado a una de las suyas. Ya, ya pinta medio bien la cosa. Es que la choza ahí en medio... Tío, la choza mola, ¿eh? Te ha gustado a ti la choza. Tiene mucha vida. Sí, 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 sí. Tiene mucha vida. Estaba ahí... No sé qué estaba pensando, digo. ¿Cómo distrae? No, no llega, no llega, no llega. Sí llegó. ¡Madre mía, está esto tenso! ¡Vamos! A ver... Creo que va... Tío, esta es la lucha princesal. Aquí... Inventándome hasta las palabras ya y todo. Eh, 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 eh. Eso tiene buena pinta. No, 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 no tiene buena pinta porque yo te hago esto aquí y es lo que hay. ¡Ostras! ¡El bárbaro por el otro lado! No, 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 no. ¡Corre, corre, tío! Pero, ¿por qué? Venga, venga, ese príncipe, ese príncipe. Es el gigante. Eso, el gigante, el gigante. Ahí. ¡No, no! ¡Uy! El gigante, 30 segundos. Oye, algo interesante. No tenemos ningún hechizo, ¿eh? ¿Eh? ¿La princesa? No, no. ¡Oh! No me he dado cuenta. Bueno, tío, vamos a echar otra y ya está. Porque hemos jugado 5 minutos 40 segundos. Falta poco para el empate. Venga, venga, venga. Que después duran los vídeos 10 minutos y no vean la que liáis. Dale caña. Venga. ¿Nos cambiamos la carta otra vez? ¡Nos vamos a cambiar la carta! Venga, recordad que, por supuesto, el stream que prácticamente creo que ha empezado ya, lo vais a tener en la descripción, ¿vale? Lo vais a tener en la descripción, pincháis y ya podréis ver el stream, ¿vale? Yo esto lo he grabado el domingo, así que ya lo estáis pudiendo ver. Y recordad que también el tuit de JoséLC lo vais a tener en la descripción. Muy importante. Dilo lo que quieras, tío. A ver si ni has sentido. Es que, tío, tenemos un conte chulo. El dragón infernal mola. Parece tontería, pero mola. Sí, está chulo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Cuidado. Venga, 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 venga. Uy. Esa puede ser. Cuidado. ¿Sos duendes van a tocar Thor? Uh, buena esa, ¿eh? Me ha dado dos golpes ahí, un bárbaro. Vale. A ver, mi carta. Ya ha llegado mi carta. ¿Esa? El verdugo. ¿Qué te ha parecido mi carta? ¿Eh? Me parece... Está molao, ¿eh? Está molao. Vale, contra los bárbaros. Contra los bárbaros y casi con todo. Digo, ¿qué carta ponemos? El verdugo era fundamental, tío. Lo metí ahí el barrido de banda. Eso está bien. Claro, para hacer daño en torre, ¿no? Cuando apoyes con el gigante o algo. Sí, una vez que hayas probado el mazo, ya como que lo vas puliendo, lo vas terminando. Eso la verdad es que mola. No sé para qué pongaslo todo. Ah, bueno, al final he hecho bien. He protegido, nada. A ver si llega ahí el ariete. Ya está, ya. Al no tener princesas no hay daño de salpicaduras. Me decía... ¿Tú qué daño de salpicaduras tienes? Yo ninguno. ¡Venga, Sarieta, tope, vamos! No tenemos ningún hechizo. Tío, es verdad, ahora sí que no te... Antes... No, igual. Nada, tío, me va a hacer daño, ¿eh? Eso hace daño. Ya ves que se hace daño. Espérate, espérate que me tumba la torre. No, 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 no. Va bien, va bien. Se va a quedar ahí con poca vida. No sé qué hacer, ¿eh? Voy a hacer esto. No es lo mejor, pero bueno. Yo ya voy a por todas. Yo ya voy a por todas. Vamos, 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 vamos. ¡Ole, ole el verdugo! ¡Uy! ¡Uy, el verdugo! Creía que lo iba a hacer, ¿eh? Creía que lo iba a hacer, el verdugo. Se ha quedado ahí un hilo de vida. Creía que iba a llegar, ¿eh? Fuera broma. Fuera broma. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, ese gigante! No, en serio, ¿por qué ahí hay un gonde? ¡Otro gonde, además! Bueno, cuidado a lo que viene ahora. Creo que voy a jugar esto y esto. No me queda otra. Y esto. Ya está, ya está lo que hay. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Vamos esa arieta ahí dando. ¡Uf! Venga, esos esqueletillos buenos. ¡Que ten cuidado, José! ¡Vamos, vamos, vamos! El verdugo ese va a aceptar. Y además tengo... ¡Mira, mira la lucha de dragones infernales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy pensando... ¡Mira el dragón! ¡Estás contándole a la torre! ¡Vamos! ¡700! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, en serio! ¡Buenísima, José! ¡Ha estado ajustada! ¡Sí, sí, ha estado ajustada! ¡Vente! ¡Mira, mire, vente, tonto! Bueno, así, poco casi yo. ¡Ve que...! Bueno, cabrón, ya lo habéis visto... Como ya... Espera, vamos a empezar otra vez. Ya habéis visto José LC, totalmente un profesional, con un mazo aleatorio de un supermágico. Fijaros como al final se había elegido ese barril de duendes que le ha dado la partida. ¿Cómo te ha parecido el verdugo? Me ha parecido... El último push... Sí, el último... Te lo has visto complicado, pero bueno. Ya hemos visto como va la caña en el Mobile World Congress. Así que bueno, te deseo lo mejor y... Y ya está, ya... ¡Muclas, eh! ¡No, Muclas! ¡Eh! Bueno, claneros, después de estas dos partidas súper divertidas, una de princesa y otra con el barril de duendes que parecía que iba a ganar yo. La verdad es que era todo chulo. Nos despedimos, espero que os haya gustado, ya sabéis, en la descripción, el directo y el tuit de José LC, ¿vale? Vamos a hacerla por todas. ¡A por todas! ¡A por todas! ¡A por todas!